¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. La inseguridad es uno de los problemas que más preocupa a los venezolanos. Ya van 23 planes de seguridad implementados durante estos últimos 15 años. 74% de los venezolanos considera que casi toda la policía es corrupta. De cada 100 delitos que se cometen, solo 6 son castigados. En el 70% de los delitos están involucrados menores de edad. Según investigaciones realizadas por Interlaces acerca del problema de la inseguridad, la mayoría de los venezolanos considera que su agravamiento es consecuencia de la corrupción policial, el desempleo y la crisis de valores y de la familia. ¿Por qué, a pesar de la disminución de la pobreza y la desigualdad, han crecido dramáticamente los niveles de criminalidad y violencia? ¿Qué hacer con las policías? ¿Tiene solución la inseguridad? Esa es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Chemmel y sean todos bienvenidos a este nuevo análisis situacional. Hoy nos acompaña Fermín Mármol García, abogado criminalista, profesor de la Universidad Santa María, experto en seguridad ciudadana y asesor de riesgos especiales. Gracias, Fermín, por participar en este análisis situacional. Para mí es un placer estar en su programa y sobre todo para tratar temas tan complejos, como es el tema del crimen y la violencia en Venezuela. Quisiera que tuviéramos un tono muy constructivo, positivo, en el análisis de este tema tan complejo. Por ejemplo, siempre se asoció la pobreza y la desigualdad con los niveles de criminalidad y violencia. Es cierto. Pero en los últimos años, de alguna manera, la pobreza ha disminuido y paradójicamente la delincuencia ha crecido dramáticamente. ¿Cómo explicar el fenómeno? Realmente la criminología y la sociología latinoamericana estuvo un debate permanente en la década de los 80, inclusive en los 90, y buena parte de lo que va del siglo XXI, tratando de estudiar las dos variables, pobreza, falta de progreso y bienestar versus seguridad. Sin embargo, el trabajo realizado en Bolivia demostró que no era un requisito indispensable para altos niveles de inseguridad el tema de la pobreza. Y allí, con esa tesis científica, la criminología y la sociología latinoamericana demostraron que era un error conceptual de políticas públicas atribuirle a la inseguridad el factor pobreza. Sin embargo, tesis más recientes del siglo XXI, mucho más profundas, han podido determinar que algunos tipos delictuales sí tienen incidencia en la pobreza. Ejemplo, el hurto. Ese delito con destreza, ese delito de astucia, es atribuible a un tema de pobreza. La gente tiende a llevarse algo que esté mal parado porque necesita resolver algún problema económico. El tema de delitos de poca estructura, tal vez un asalto, que una persona utilice un arma blanca, que una persona utilice su corpulencia para someter a otra y quitarle un bien, es atribuible al factor pobreza en muchas oportunidades. Pero los delitos de estructura delictiva, de banda criminal, no puede atribuirse al tema pobreza. Está más íntimamente ligada a una debilidad de las instituciones. En el caso venezolano, ¿qué ocurre? Venezuela tiene mayor similitud en el tema del crimen y violencia con Brasil que con Colombia y que con México. Venezuela tiene una delincuencia hoy día envalentonada, agresiva, asesina, perfectamente estructurada. Inclusive, es bueno que se sepa que tenemos nuevas estructuras como las megabandas criminales. Eso no existió en el siglo XX. Estructuras de más de 100 integrantes con armas cortas, armas largas, explosivos tipo granadas y con una combinación de hombres y mujeres. El concepto de megabandas criminales nos invita a pensar que la estructuración del delito en Venezuela por personas menores de 25 años, muy violentas, responde más a que el sistema integrado de seguridad ciudadana en el área preventiva y en el área de represión del delito no ha podido dar con los tiempos modernos. Yo creo que hay un territorio fértil para cometer delitos. Hay un territorio que se alimenta de la impunidad. Aquello que Eduardo Galeano sostuvo. La impunidad le hace propaganda al delito y publicidad al delincuente. Yo creo que es una frase que cabe en Venezuela del día de hoy. Quisiera que habláramos sobre el nuevo sujeto criminal y las nuevas formas que ha adquirido la delincuencia en Venezuela. Pero me respondes después de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Fermín, te preguntaba acerca de los nuevos sujetos criminales y las nuevas formas que ha adquirido el delito en Venezuela. ¿Qué nos puedes decir? Vamos a hablar primero de las personas naturales. Tenemos una delincuencia cuya persona natural mayoritariamente es del sexo masculino, menor a 25 años, muy ligado a las drogas ilícitas, muy ligado al delito violento, en donde el medio de comisión del delito primordialmente es el arma de fuego. Este tema representa el 86% de los delitos en Venezuela. Un hombre joven armado. Dedicado, por lo tanto, a delito violento. Y esto constituye una nueva generación de delincuentes. Tenemos una nueva casta de delincuentes en Venezuela que coloquialmente le hemos llamado los cocosecos, haciendo un símil con el fruto. Estos cocosecos provienen de un hogar fracturado, de muchas veces el embarazo precoz, de una paternidad irresponsable, de deserción escolar, en donde se construyó en ellos un código dual. El código clásico de cualquier delincuente de la historia, de la humanidad, que es hacerse de algo ajeno en el menor tiempo posible, con el menor riesgo. Y el nuevo código que es el respeto. Hay un resentimiento del nuevo delincuente venezolano que requiere ganarse el respeto. De los compañeros de banda criminal, pero también de las víctimas. Ahí la pobreza no entra como un factor decisivo, sino la crisis en la familia. Sí, ahí las instituciones socializadoras primarias, que son la familia, las iglesias de los distintos cultos y las escuelas, no funcionaron. La familia, por diversas razones de política pública, de diversos factores sociales, el tema de la escuela no pudo absorber a ese niño irregular y las iglesias de los distintos cultos que han perdido presencia en la sociedad. Sin esas tres instituciones socializadoras primarias, solo quedaría un muro de contención adicional, que es el Estado, el poder público, previniendo, y también falló. Entonces, este grupo de jóvenes no tuvieron a ninguna institución, ni social, ni pública, que pudiera atraparlos a tiempo y guiarlos por buen camino. Pero, entonces, tienen el segundo código, que es la necesidad del respeto. Cuando una víctima se resiste al robo, le quitan la vida, porque es un irrespeto. Cuando una víctima, por ejemplo, en el delito de secuestro, miente, la abusan sexualmente o la lesionan, porque es una manera de imponer el respeto. O cuando se topan con un policía o un militar, en estos tipos de rituales, le quitan la vida, porque eso da mucha jerarquía en la organización delictiva. Entonces, este código dual de los cocosecos ha hecho estragos en Venezuela. Decimos que, al menos desde el año 2010 para acá, Oscar, han sido asesinados al menos 800 policías en Venezuela. Es una cifra gruesa, es una cifra que debe invitar a la reflexión a los venezolanos con el ánimo de construir un mejor camino. ¿Por qué en ese momento comienzan estas nuevas modalidades tan violentas? Nosotros estamos convencidos que las instituciones del Sistema Integrado de Seguridad Ciudadana no se corresponden a los estándares internacionales en Venezuela. La necesidad de la meritocracia, la necesidad del número de hombres y mujeres por cada mil habitantes, la necesidad de contar con un presupuesto que permita tecnología y mejores funcionarios y más funcionarios. Para poner un ejemplo, de manera honesta, el déficit de policías uniformados en verdaderas y exclusivas labores de patrullaje en este país es de al menos el 70%. Cuando el venezolano dice, no veo policías de noche, no veo los policías los domingos, es sencillamente que no hay suficientes policías. Cuando analizamos el tema de los policías de investigación criminal, el que le corresponde recibir la denuncia ciudadana, sustanciar un expediente penal, buscar acervo probatorio para colocar a unos sospechosos posteriormente detenidos a la orden de la justicia, el déficit es del 300%. Y esto solo en el tema de personas, sin hablar del retardo tecnológico que tienen solo dos instituciones del Sistema Integral de Seguridad Ciudadana, que es la Policía Informada y la Policía de Investigación Criminal. La corrupción policial, que para los venezolanos es el factor significativo del auge delictivo. Sobre ese tema lo que hay que decir es que los policías en Venezuela son venezolanos y los venezolanos nos hemos corrompido. Los estudios de transparencia internacional nos ubican dentro de los 15 países más corruptos o menos transparentes de todo el globo terráqueo. Entonces creo que los venezolanos nos hemos alejado de los valores morales, nos hemos alejado de las buenas costumbres, nos hemos alejado del respeto a las leyes y a la autoridad. Yo creo que en eso no ha escapado ningún sector del país. Y es lógico suponer que en las fuerzas policiales del país, que son muy mal pagadas, donde se ha mancillado muchas veces la meritocracia y bueno, donde no se cuenta con suficientes recursos, ha habido un incremento importante de infidelidades laborales, un incremento importante de violación a las normas jurídicas del país. No tengo la menor duda que Venezuela necesita más policías, pero mejores policías. Y para ellos esa labor del policía en Venezuela tiene que reivindicarse como seguramente la labor del educador, que es pieza fundamental en el progreso y bienestar, y la labor de, por supuesto, el médico, que es el gran curador de la salud. ¿El perfil de ese nuevo policía cuál sería? Nosotros estamos pensando que en materia de policía e investigación criminal tenemos que desechar la tesis de los bachilleres. No tiene sentido, visto la experiencia de otros países, que alguien que quiera aspirar a ser funcionario del 6CPC se le reclute siendo bachilleres. Ya hay que dejar eso a un lado. El 6CPC tiene que reclutar profesionales, físicos, químicos, biólogos, matemáticos, abogados, contadores, en fin, antropólogos, pero profesionales de una buena vez para que vayan a una academia de investigación criminal a terminar de tener unos conocimientos proyectados hacia la labor de investigación. Yo creo que ese sería un cambio sustancial en la policía científica, pero para reclutar profesionales toda la jerarquía socioeconómica de la institución tiene que modificarse. Hay muchos jóvenes que soñarían con ser un pesquisa, trabajar en ciencias forenses, trabajar en criminalística. Les encantaría. Jóvenes profesionales, pero necesitan también saber que hay un futuro de meritocracia, un futuro de buenos sueldos, de buena protección socioeconómica, que hoy día no es posible. Represión, prevención, ¿cuál es el balance ideal para combatir el delito? Vista la situación en que se encuentra Venezuela en el día de hoy, visto el gran auge delictivo que hay en Venezuela, visto los tipos delictuales que son violentos, yo creo que las políticas públicas tenemos que atrasarlas en las tres modalidades lógicas. El corto plazo en la lucha contra el crimen y la violencia estaríamos hablando de cuatro años, mediano plazo ocho años y largo plazo doce años. Yo creo que una política a corto plazo tiene que ser una política de represión dentro del ámbito legal. Yo creo que es necesario que el Estado venezolano pueda rescatar la territorialidad, pueda rescatar la autoridad en cualquier parte del país, en donde funcionan los microestados que han nacido y han crecido en el siglo XXI, tienen que ser desmontados. Demostrarle a los venezolanos que no hay intocables, demostrarle a los venezolanos que todos tienen que cumplir la ley, que el Estado sea el primero en dar el ejemplo, que los gobernantes sean los primeros en modelar una conducta de buenas costumbres, de convivencia ciudadana, de paz y de respeto, y de allí permear esa conducta. Pero el ciudadano necesita saber que los intocables van a ser sometidos, y no conozco, sinceramente Oscar, no conozco ninguna política pública contra el crimen y la violencia, en países que vivieron o viven situaciones similares a Venezuela, que no parta por una política dentro del ámbito legal, pero con mucha fuerza, con mucha mano justa contra el crimen y la violencia, porque el ciudadano no puede perseguir a los delincuentes. Para darte un pequeño ejemplo, en este momento hay 2.000 personas solicitadas por los tribunales de justicia en el país, la mayoría por delitos violentos, según el informe del Ministerio Público. ¿Qué política pública hay para capturar inmediatamente a esas 2.000 personas, que seguramente tienen como oficio el delito, viven del delito todos los días y están dañando a la gran familia venezolana? A esas personas hay que capturarlas, a esas personas hay que someterlas, a esas personas hay que colocarlas a la orden de la justicia, porque se encuentran contumaces, rebeldes, procesales. Pero por otro lado, tenemos un conjunto de delincuentes invictos, que tenemos que capturar, pero se sienten con una patente de corso. Hablo de un conjunto de microestados que tienen que ser desarticulados si queremos un país de progreso, de bienestar, de paz. Las cárceles también se han convertido no en centros de recuperación, sino en centros de activación del delito. Nosotros creemos que eso es uno de los microestados que existe en el país. Le hemos llamado la República de los Pranes. Al menos dominan el 70% del sistema penitenciario venezolano, según los estudios que aportan los penitenciaristas, a los cuales nosotros consultamos. Y lamentablemente los Pranes no solo tienen una influencia dentro de los muros carcelarios, sino han también permeado parte del tejido social. Ya es visto algunos fenómenos delictivos que pertenecen a la cultura carcelaria. Desmembrar cuerpos humanos. Vimos una ola de homicidios en el año 2014, donde estaba presente la figura de la cultura carcelaria. El tema, por supuesto, de las fiestas pagas en las barriadas. Eso es propio de la pernota judicial. El tema, por supuesto, de que ahora las cárceles sean centros de diversión. Que las muchachas en nuestras zonas populares digan voy a la cárcel viernes, sábado y domingo a disfrutar, a parrandear. Eso no puede ser la manera en que unos privados de libertad van a purgar su deuda con la sociedad y van a reinsertarse socialmente. Pero por otro lado, descubrir que hay un modus operandi. Desde la cárcel se ordenan sicariatos, extorsiones, secuestros, trata de blancas, tráfico ilegal de drogas. Y uno de los principales instrumentos es la comunicación. Tenemos dos alternativas. Una de ellas tiene que ser colocar el sistema inhibidor y bloqueador de llamadas telefónicas en todas las cárceles venezolanas, como lo tienen muchas embajadas en cualquier parte del mundo. Y alguien dirá, Oscar, ¿y el derecho que tienen los reclusos a comunicarse? Usted, como Estado, es dueño de CanTV. Colóquele teléfonos públicos en las cárceles, que antes de que se invita la llamada, salga una grabación que diga, esta llamada se produce en la cárcel tal, y a la mitad de la conversación vuelva a salir esa grabadora y al final. Con eso se eliminan mucho las extorsiones y una limitación de duración de la llamada. Pero aparte de eso, que los teléfonos no estén en el área de los reclusos, sino en la parte administrativa, monitoreada por un circuito cerrado de televisión, que respete el audio, pero que pueda preservar la imagen de la persona que hizo la llamada, al menos con un backup de 21 días. La situación es grave. Hay una guerra prácticamente en Venezuela. ¿Cuál puede ser el rol de las Fuerzas Armadas en esta confrontación contra el delito? Pero la respuesta me la da después de que se ha hecho. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Fermín, te había preguntado sobre el rol de las Fuerzas Armadas. Si es que puede tener algún rol en esta batalla contra la delincuencia. Ciertamente, los estándares internacionales invitan a que el tema de seguridad ciudadana sea de estamento civil, que las fuerzas militares están alejados del tema de seguridad ciudadana por un tema de derechos humanos, un tema de formato, un tema de armas de fuego, donde son ofensivas las de las Fuerzas Armadas, un tema de formación. Sin embargo, en esto hay que ser muy sensato. Estamos diciendo en el programa que el déficit es muy alto de policías uniformados. Y formar al contingente de hombres y mujeres que nos pueden cuidar en calles, avenidas, plazas y parques va a llevar mucho tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos a la población desasistida? No tiene lógica. La Guardia Nacional Bolivariana tiene que seguir paliando esta asociación. Tiene que seguir contribuyendo a suplir este déficit policial. ¿El ejército? Yo no creo que debiéramos dar estos pasos del ejército, como lo hizo Brasil con la policía militar. Yo creo que podemos fortalecer nuestras policías uniformadas, municipales, estadales, sin que sea del detrimento de la Policía Nacional, que fue algo de lo que yo creo que sucedió. Apostamos todo a la Policía Nacional Bolivariana y nos descuidamos en el tema municipal y estadal. Y una cosa no tiene nada que ver con la otra. ¿La migración colombiana? La migración colombiana en el tema delictivo, evidentemente que tuvo su impacto. Venezuela no se preparó para el plan de seguridad democrática del presidente Alonor Uribe Vélez, ni el plan Colombia. Hubo un éxodo hacia Venezuela de diversos fenómenos criminales. La guerrilla hizo vida en Venezuela y hay que aceptarlo. Los paramilitares también. Recordemos el caso de Richard Bolton, por ejemplo, donde los paramilitares actuaron. Las Autodefensas Unidas de Colombia. Pero también muchos venezolanos han sido víctimas en el siglo XXI de la FARC y el ELN. Y por supuesto las bandas criminales, las BACRIN colombianas también hicieron vida aquí. Sí hubo un impacto y que lamentablemente no preparamos nuestras instituciones para proteger nuestras fronteras hacia una migración descontrolada. Pero por otro lado yo creo que ha habido un impacto interesante también de fenómenos internos criollos. El tema de los colectivos armados y violentos son un tema paramilitar venezolano. El tema del Frente Bolivariano de Liberación y sus distintas facciones en Apure, Baruna y Táchira es también unos paramilitares venezolanos en el concepto restrictivo de la palabra paramilitar. Entonces yo creo que hemos tenido una mezcolanza entre el impacto colombiano de principios del siglo XXI con el Plan Colombia y el Plan Seguridad Democrática, pero a su vez fenómenos criollos nuestros en donde encontraron un territorio fértil para hacer crecer el delito. ¿Sugerencia al Estado venezolano? Yo pienso que estos son países presidencialistas. Los presidentes marcan la prioridad en las políticas públicas. Y yo creo que es necesario que el presidente de la República enarbole la bandera de una mano muy dura, muy justa, contra el crimen y la violencia del país. Vale la pena pagar el costo político de enfrentar el crimen en el país porque alguien tiene que cuidar a la mayoría de los venezolanos que son gente honesta. Recomponer el presupuesto de la nación, hacer crecer con mejores técnicas a nuestras instituciones, el sistema de justicia y nuestro sistema de integrado de seguridad ciudadana. Y por supuesto que es un tema de modelar una conducta ciudadana. Yo creo que no pueden existir calles, avenidas, barrios y organizaciones en donde el Estado no pueda estar presente permanentemente. Hay que desmontar el plan pacificación. El plan pacificación fracasó en Centroamérica, ha fracasado en los planes pilotos de Venezuela y tenemos que tener enmiendas. Proteger lo bueno, como es el plan patrullaje inteligente por cuadrante y fortalecerlo. Proteger e impulsar el plan desarme que también es un plan exitoso y que tenemos que seguir apostando a él. Pero el plan pacificación tenemos que execrarlo de las políticas públicas. Gracias Fermín por este interesantísimo análisis situacional. Y ahora las conclusiones. Los niveles de inseguridad no están asociados directamente a los índices de pobreza y desigualdad, sino principalmente a la debilidad institucional del sistema integrado de seguridad ciudadana. El Estado venezolano debe recuperar a corto plazo los espacios y territorios que han ocupado los microestados delictivos. Los pranes, los grupos paramilitares, las megabandas delictivas y los pseudosindicatos. Debe haber un balance entre represión y prevención, pero es urgente que haya mano dura y justa contra la criminalidad. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales y a participar con sus opiniones y sugerencias. Soy Oscar Chemmel y los espero para un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. 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 Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional.